De altura, llámanos al 492-204-6857 Festeje su cumpleaños en Campo Real Vinícola Y obtenga un 10% de descuento Pregunte por términos y condiciones Al teléfono 492-124-6030 La pelota la tiene Mineros La pelota la tiene Mineros Retrocede en el esférico Con Inestrosa Viene el disparo ¡Gol! ¡De Mineros! ¡A los 13 minutos de tiempo corrido Diego Aguilar! Les entraron la pelota La mató Con el pie derecho Y luego Se acomodó la pelota Con el mismo perfil Y vacunó a la jaiba brava De Tampico Madero El número 17 Diego Aguilar Con el botín izquierdo Infla la red Se simbra la portería De la jaiba brava De Tampico Madero 1-0 Ya le gana Mineros ¡A Tampico! ¡Gol de Diego Aguilar! ¡Grítelo! 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 ¡Ya lo gana Mineros Paco! Una defensa muy endeble Sobre todo por este sector De la derecha En torno al ataque Del equipo Zacatecano Porque realmente En este centro Pues importante Para que Diego Aguilar Lo controlara perfectamente Se apoyara En el pie izquierdo Echara un poquito El cuerpo hacia atrás Y horadara La cabaña De Joel García Y con eso El equipo Zacatecano Ya está Un gol por cero En el minuto 13 Diego Aguilar Le botó En el cráneo La pelota A final de cuentas Fue Manuel Madrid El capitán del conjunto De Mineros Número 4 Remató Echó la pelota Desviada La cabaña De Joel García El portero Del conjunto visitante Allá va La Jaime Abraba De Tampico Madero Recorte Hacia adentro ¡Gol! De Tampico Madero Fútbol Club Al minuto 46 Minuto 46 De tiempo corrido Anotación De la Jaiba Brava De Tampico Madero El gol Del conjunto Conjunto visitante Todavía lo ve Diego Medina Miguel Luna Ahí está El número 12 Del conjunto visitante Le cayó el esférico Diego Medina Diego Medina Diego Medina El gol Que empata Los cartones Y el tanteador Aquí en el estadio Carlos Vega Villalba Paco Vaya suerte Que tuvo ahí De que le quedaron El rebote Después de hacer O intentar Hacer ese recorte Sobre la humanidad De Manuel Madrid Esa extraordinaria Defensa que reaparecía Con el equipo Zacatecano Bueno Al intentar recortarlo Le queda el rebote Y simplemente La puntea Y sobre la humanidad De Oscar González Y del Popo Madrid Anota el gol Del empate Ahí está el gol Del empate Hizo un recorte Hacia adentro Y luego la rebotó El Manuelito Madrid Que se la comió todita El capitán Del conjunto Mineros de Zacatecas Le rebotó La pelota Nuevamente Al anotador Del gol Del empate Por parte Del conjunto Visitante Diego Medina La cuchareó Con la pierna Derecha Y la metió En la cabaña De Oscar González Que todavía Se lamenta Para Para Este Gol Que vino A poner el empate Para el conjunto De la jaiva brava Mi querido Paco Se lamenta Y se lamenta Se lamenta Y se lamenta Así es Se lamenta Oscar González Y Se lamenta A Diego Medina Que agotó el gol Efectivamente